La Cámara de la Cámara Aujay Pata, significa en idioma quechua, plaza de la victoria. Es el centro del Cusco, antigua capital de los incas. Para el hombre andino, es también el centro del universo. El 18 de mayo de 1781, aquí fueron... Eran algunas imágenes de la película, la histórica película Tupac Amar, que justamente con quienes lo hicieron, estamos aquí para conversar en Ricuna Cuspa. Estamos con el señor Federico García Hurtado y con Pilar Roca. Buenas tardes, bienvenida y bienvenido. Es un honor para nosotros poder conversar con ustedes porque han marcado todo un derrotero de lo que es la cinematografía en nuestro país, vinculado a lo que es el mundo andino, desde la visión indígena. Bueno, está Tupac Amar con una de las películas más emblemáticas, pero están otras varias películas, nos comentaban que tienen 14 largometrajes realizados. De ficción, de ficción. De ficción. Entonces, bueno, entre las películas más vinculadas a lo que es el mundo andino, está Tupac Amar o está, conversábamos del aulico, esta película que nos contarán brevemente un poquito de la trama. Está también Junturhuachana, está el caso Guayanay, que justamente hemos tenido oportunidad de ver algunas de estas películas en el ciclo de cine indígena que se ha llevado a cabo, que el grupo parlamentario indígena ha desarrollado días atrás en el marco del Día de los Pueblos Indígenas. Cuéntenos, Federico, cómo va, en qué está ahora, mirando hacia atrás de toda esta producción, basta producción, qué lecciones tiene. En primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de conversar de estos temas que para nosotros son entrañables absolutamente. Barra de mujeres. Gracias. También podría ser barra de varones, ¿no es cierto? También. Usualmente los varones están en barra. Y yo soy totalmente feminista. Qué bueno. Claro que sí. Es una condición del mundo andino, es eso, ¿no? Que en el mundo andino no existe ese tipo de manifestaciones de discriminación contra los varones, contra las mujeres. No existe. Bueno, volvamos al cine. Sí, hemos hecho una serie de películas, todas dirigidas justamente, orientadas para la recuperación del ideario y de la cosmovisión andina. Eso es lo que hemos hecho. Y sobre asuntos centrales, como ha sido, por ejemplo, el tema de las tierras, ¿no? El tema en el caso Guayanay, por ejemplo. Así es. Claro. En Cunturhuachana también. Sí. En la época, pues, justamente donde habían las invasiones de tierras, ¿no? Así es. Entonces, donde yo participé directamente, ¿no? Como actor, prácticamente. Sí, se le ve. Yo tenía, yo tenía, no, 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 no como actor. Antes de eso, cuando ni siquiera pensaba dedicarme al arte, ¿no? No, fundamentalmente participé, ¿no? En el movimiento de recuperación de las tierras antes de la reforma agraria, ¿no? En la vida real, ¿no? En la vida real. Yo tenía 20 años, o tal vez menos. Entonces, evidentemente, ahí conocí a varios de estos personajes, ¿no? Que para nosotros eran entrañables, ¿no? Como Saturnino Huilca, por ejemplo, ¿no? Claro, justo. Y Aparicio Macías, ¿no? Que era un viejecito, ¿no? Con el cual también hicimos una película, justamente, en Cunturhuachana, ¿no? Donde nacen los cóndores, ¿no? Que es una recuperación, una recreación de lo que ocurrió en la vida real, ¿no? Sí, pues, sí. Exactamente. Es parte de la historia, ¿no? Con una cuestión, una particularidad, ¿no? Aparte de Luis Álvarez, que era el gamonal, ¿no? El terrateniente, ¿no? El resto eran los comuneros, los indios. Ah, sí. Entonces, no tenemos actores secundarios. Todos eran actores profesionales. Actores principales. Pero muy pocos, ¿no? Y el resto era la comunidad. Entonces, evidentemente, tuvo mucho éxito esa película porque ganamos el premio internacional de la crítica en Moscú, que era uno de los grandes premios de esa época, ¿no? De esa época, claro. Entonces, a partir de eso, se nos dio la posibilidad de hacer cine, ya de una manera más profesional. Más sostenida. Y luego vendían las otras películas y está Tupac Amaro. Tupac Amaro, dentro de eso, claro. En el año 84, ¿no? En el año 84, ¿no? En el año 84, ¿no? Tupac Amaro, sí. Que es una de las más emblemáticas, ¿no? Sí, sí. Pero tenía mucha suerte. Claro. Y Laulico es una película también que está, este... Que se ha filmado en un distrito, ¿no? De Cotabamba. Sí. En Akira. Akira Mamara. Akira Mamara. Y Fuera Bamba, ¿no? Fuera Bamba, pues Fuera Bamba. Sí, sí, sí. Chompe Pokes. Chompe Pokes. También con personajes... También de la vida real, de la vida real. Los actores son los mismos comuneros. Así es. Con excepción de algunos protagonistas, ¿no? Que era por fuerza, tenían que ser profesionales. Seguramente. Pero el resto, ¿no? Y mirando, este... Nosotros con unas compañeras hemos ido a ver estas películas, como le decía, este, ¿no? Hemos tenido oportunidad de volver a mirar las películas y vemos que, este... Muchas de las situaciones que se presentan en las películas, sobre todo en el tema de acceso a la justicia, ¿no? En el tema de atención en lo que son servicios para los pueblos, las comunidades, como que no hemos avanzado mucho. Sí, pues, es así. ¿Qué dirían sobre eso, no? O sea, tantos años que han pasado, o sea, el Estado, ¿no? Se ha recuperado... Increíble. Ha dado la vuelta de página, nunca se realizó. Evidentemente, ¿no? La época de las invasiones, la reforma agraria ahora es un... Es una cosa que la gente ni siquiera sabe que ocurrió. Sí, pues... Entonces, realmente, felizmente el cine tiene la virtud de recuperar la memoria. Exacto. Ese es el gran estímulo de la cinematografía para que, evidentemente, la memoria del pueblo no desaparezca, ¿no? Entonces, el audiovisual es importantísimo para eso. Sí, es fundamental, ¿no? Y para llamar la atención, ¿no? De todavía cómo hay... Estas comunidades están desatendidas, ¿no? Así es, claro. Por el Estado, en lo que es garantizar servicios básicos, atención del Estado. Claro, así es. Entonces, uno dice, no, no puede ser, por un lado, el crecimiento y las cifras del crecimiento, pero por otro... Que son totalmente optimistas, ¿no? Sí, tenemos esta realidad que, pese a los tantos años transcurridos, vemos que hay mucho que desarrollar todavía, ¿no? Y desde la experiencia de Pilar, que nos puede contar, ella es... Ella es la productora de todo lo que... La productora de toda esta... Sí, sí. En toda esta aventura, ¿no? Sí, Vanessa, miren, pues, muchas gracias por invitarlo. Sí, yo creo que visto a los años, ¿no? Porque cuando uno hace las cosas, a veces no se da cuenta mucho. Pero cuando los años pasan, ya uno con la madurez de los años, con el tiempo. Yo no entendía, cuando yo tendría, pues, veintitantos, que era la época que hacíamos muchas otras películas, ¿no? Yo entendía por qué cada película acababa con la prisión de Fico. O sea, no comprendía por qué. ¿Por qué lo ponían preso? ¿Por qué las películas eran negadas? Había la censura. Y no nos permitían pasar las películas, pero nosotros las pasábamos. Entonces, siempre tenía orden de captura, siempre tenía orden de presión. Y no entendía, o si no, las películas, cuando después de una gran lucha, logramos mayores de 18, ¿no? Hoy día, con lo que te dan los años, ¿no? Y la distancia. Claro, me doy cuenta. Estábamos retratando un país que no se quería ver. Estábamos sacando a la pantalla cosas que ocurrían en este país. Y que oficialmente no existían. Entonces, éramos, pues, subversivos. Como posiblemente, con otro nivel, por supuesto, lo fueron en su época, pues, Tupac Amaro, Tupac Estúpado, ¿no? Por supuesto, nosotros más chiquititos, ¿no? Pero, Tupac, Micaela, y tal vez Bolívar, y tal vez San Martín. Gente que denunciaba las atrocidades que el sistema producía. Nosotros comenzamos eso, porque es cierto, Guayanay, la fingimos en la comunidad, para que tengas una idea, cuando fuimos a la comunidad no había caminos. No había agua, no había desagüe, no había luz. La profesora entraba un martes y el jueves ya se estaba yendo, ¿no? Los niños de todas las edades iban a una sola clase. No había comida. Comíamos papa en la noche, papa en la mañana y papa en el desayuno. Le llamábamos el sígueme, sígueme. Y eran visitantes, ¿no? Claro, no había otra cosa que comer. Entonces, esta gente no tenía comida, no tenía dinero, no tenía salud. Nosotros fungíamos de médico. Yo a veces decía, ay, y si los matamos, ¿qué haremos? Porque nos traían a su gente que estaba enfermo, porque estaba muy lejos donde había un médico. Y ellos pensaban que nosotros podríamos tal vez ayudarlos. Algunos nos ayudamos, pero a otros no, pues ya no había nada que hacer. Pero, entonces, nosotros fuimos, por primera vez la luz eléctrica la tuvimos con nosotros. Porque llevamos un grupo electrónico. Se movieron una serie de otras cosas. Sí, se movieron muchas cosas. Y, claro, retratamos lo que ocurría. Y eso nos gustaba, ¿no? Esa es la verdad. Y por eso era la razón de la prisión de Fico, pues. Las persecuciones, porque a veces tenía que andar huido, ¿no? Dos años lo estuve perseguido. Por hacer cine, imagínese. Y por mostrar lo que era. Claro, el cine, ese tipo de cine. Por Tupacamaru, y yo fui a Seguridad del Estado. También. Sí, me acosaron de Terruca. Era Terruca porque hice Tupacamaru. Y, entonces, yo fui varias veces, allá en la Unión de España, que era en ese entonces, en el que ahora, ahí en unos cuartitos me llevaban a interrogarme. Y yo no entendía por qué. ¿Por qué me interrogan? ¿Por qué cosa tiene de malo hacer una película? Entonces, era película tras película. Era así increíble. Más súper incómodos. Éramos personas muy incómodas, ¿no? Sí, pues. Y ahora, este, tenemos un nuevo cine indígena. ¿Cómo ven ustedes con estas nuevas producciones? Como la cantadora. Somos tercos. Tratamos de hacer otro tipo de, el mismo, el mismo tema, ¿no? Somos monotemáticos en ese sentido, ¿no? Entonces, tenemos unos dos proyectos que ojalá que se puedan realizar, ¿no? Pero están, el proyecto tiene que realizarse en Ica. Es una especie de Tupacamaru negro. Ah, ya, ya. Era un hombre que se llamaba, este, bueno, era un bandolero. Matías. Matías Cotito. Matías Cotito. Era un negro, ¿no? Pero era un bandolero, guitarrero, es decir, un jugular, ¿no? Pero este señor era bandido. Entonces, realmente, la trama termina cuando él se convierte en un, no solamente en un revolucionario, un libertador. Esa es la temática. Están en esa... Estamos en esa... Mira, proyectos tenemos varios. Ahora, en cuanto a tu pregunta si existe un cine indígena, yo te diría lo siguiente. Primero, la mentalidad andina, vamos a llamar andina, es una mentalidad colectivista y no individualista. Después, trabajamos el cine andino, ¿no? Varios, no solo fue Fico. De otra manera, Lucho Figueroa también trabajó el cine andino, ¿no? Y, ¿qué ha pasado? Ha pasado que ahora esta mentalidad individualista, que es tributaria de Europa, no hace un cine andino. Hace un cine imitación Europa. Y aquellas personas, que son muy pocas, que dice, que hace un cine andino, yo creo que es una visión de clase que menosprecia lo andino, que menosprecia lo nuestro, y que entonces se burla y satiriza y cuenta historias que no son ciertas sobre el Andes. Porque, lamentablemente, las autoridades peruanas coinciden con ese pensamiento. Pero yo quisiera saber si en realidad el Perú coincide. Pienso que no. Y lo pienso, lo puedo demostrar, porque cuando una película se puso, comenzó con 90.000 espectadores, debido a una gran publicidad. Pero a la segunda semana tuvo 60. Y a la tercera tuvo 30. ¿Qué significa en términos cinematográficos? Que esa película no gustó. Entonces, la gente la fue abandonando. La gente fue por la gran publicidad que se hizo. Entonces, pienso que este nuevo cine es un cine desde un punto de vista de una mirada de clase. De una clase social que no es capaz de entendernos. Claro, quizás son otras perspectivas desde donde se mira o también ya combinado con la recreación, como señalas, más con elementos del cine europeo. Pienso que sí, y que se nos exhibe a nosotros afuera como los exóticos. No quiero seguir diciendo cosas, pero hay cosas muy duras. Como somos raros. 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 Somos las mujeres, nos metemos papas a la vagina. ¿Y qué mujer se mete papas a la vagina? Y enseguida corta las raíces. Somos rarísimos, ¿no? Somos realmente. Sí, pues, pero... Eso no es psicológico. Eso no es psicológico. Eso es la forma como se nos ve. Pero la gente lo entiende de otra manera, pues. La gente no es tan sofisticada, se dan cuenta de lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué razón esa película duró solamente tres semanas? No, no, yo creo que esa película realmente habría que... Ahora, está muy bien hecha esa película, evidentemente. Yo no estoy explicando la parte técnica. Desde el punto de vista técnico está bien hecha la película. La parte ideológica es lo que yo sí estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Entonces, todavía hay muchos temas que trabajar, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Hay que llamar la atención sobre esto. Porque es una forma, como señala Federico, de decir, aquí todavía hay problemas. Exactamente, claro. Y no hay una sola visión, una sola forma de ver el mundo, de ver cómo se puede... No puede haber una sola visión, porque eso corresponde a cada cultura, ¿no? Así es, así es. Pero sí hay que respetar las culturas. Creo que es lo único también de la producción que ustedes han hecho, ¿no? Claro, pero hay que respetar las culturas. Y el idioma, ahí viene el idioma. Tiene que ver, es muy importante el hecho, ¿no? La recuperación del idioma, claro. El idioma, que es un idioma básicamente oral, entonces es una forma de cómo perduran estas producciones. Bueno, ese es otro tema. En algún momento nos inviten, entonces le vamos a hacer esta cosa. Pero también hay otra cosa que estamos haciendo, no solamente nos hemos quedado en la línea del cine. También hemos trabajado libros. Hemos escrito un ensayo que se llama Pachacútec, una aproximación a la cosmovisión andina, que lo que trata y habla es sobre la cosmovisión. Es una tesis que planteamos sobre cuál es la cosmovisión andina, cuál es el origen del mundo. O sea, no es el link a Pachacútec, sino es la cosmovisión andina, el origen del mundo. Es otra cosa. Claro. El origen del mundo, la concepción filosófica del ser andino, ¿no? Entonces es lo que tratamos de hacer, una aproximación a estas mentalidades, ¿no? Y a estas mentalidades andinas. Esa publicación está en las librerías. Ya está en la tercera edición. En la tercera edición. Yo he traído esta, que es la Ayataki, que también tiene que ver. Bueno, esto ya es la canción por los muertos que está dentro de la cosmovisión andina, ¿no? Ah, ya, claro. También esta publicación. Muchas gracias. Y para conseguir ubicar las películas que ya son parte de la historia, de toda la producción, ¿cómo pueden hacer las personas? Un chérez comercial. Claro que sí. Bueno, me pueden llamar a Pilar Roca al 9960-74-210. Muy bien. Yo las tengo y podemos conversar sobre eso. Podemos conversar, sí. Porque es muy importante para pasarlas en las comunidades con las que trabajamos también para que se reconozcan también en esas producciones. Seguro que habrá gente que era muy chiquitita cuando está ahí. Seguro, o sus padres les han contado. O sus padres les han contado. Que han participado en esas producciones. Sí, porque cuando estuvimos en Fuera Bamba vivíamos ahí, ¿no? Y bueno, ¿no? Hicimos bastante amistad con la gente. Seguro, sí, sí. Bueno, muchas gracias Federico. Muchas gracias Pilar por su presencia ahora en nuestro oricuna cuspa. Nosotros nos despedimos. No sin antes recordarles que todavía tienen tiempo de enviarnos sus trabajos para el concurso de cortometrajes sobre diversidad cultural y derechos de las mujeres hasta el 13 de septiembre que ya se cierra la fecha y pues escribirnos a nuestra página web, a nuestras direcciones con sus comentarios, sus sugerencias y nos vemos a la próxima semana. Muchas gracias. Tupalasca. Tupalanchica. 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 Gracias por ver el video.